Con dos P's y... 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 solo una I. ¡De verdad! ¡Un sobre de 100 mil! ¡Me he tocado un medio 84! Te ha gastado 100 mil monedas, en serio. Pero son buenas, ¿eh? Pero qué mier... Son recompensas de FUT Champions. No... pero, 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 que clase de mierda es esta? Vendemelo. Pero, 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 ¿qué me estás contando? ¡Qué puta mierda! Vendemelo por 100 monedas. ¿Te lo daba por 100 monedas? ¿Por qué es que el que más vale aquí es 100 monedas? Pues dámelo. ¿Quién es? La de premio. Bueno, me ha tocado a Volashy, Alberto Moreno, Rulli... Dame a Volashy y a Alberto Moreno, para mí. Bufal... Para mí. Vendemelo por Hulli... Vendemelo por Hulli. Vendemelo por Hulli. Vendemelo por Hulli. Mariano. 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 A ver si no. Ven, ven, al 100. Le tengo tres veces repetido. A mí. Va. Para mí. ¿Eh? Para mí. ¿Eh? ¿Otro sobre 100 mil? de verdad que si tan putamente desgraciado que también me toca pepe reina bueno bueno no está tan mal eh me ha tocado gotche canté 30.000 monedas ojo ojo hoyos hijo puta gotche me ha tocado el puto gordo este quien coño el wilson y del ufeu otra vez que pesado eres muérete por si yo no tiene la culpa de verdad es que me he gastado en mil fifa points para esta mierda para que me tocara pepe reina ay dios mío bien alejandro con escupea a ver si es el de cumplir de verdad imagina que ahora el de verdad no se ha hecho una cuenta que en usa en el euro sería la leche ahora salimos de tu canas se pone ay 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 voy a abrir uno de cinco mil monedas y me toca un cabelante aquí no tranquila david no te va a tocar nada nunca y me toca el móvil y medio ochenta en uno de cinco mil y en uno de cien mil me toca un medio ochenta y cuatro me estás vacilando de verdad mi suerte me gasto cien mil monedas y me da un puto cojo que se debe a ser david es tu suerte que eres malo no es nuestra culpa te voy a dar yo a ti si soy malo one by one bueno para mí yo mismo me lo permito a bueno ojo bueno david cuando tenga el modem warfare remasterizado si jugará no vamos a echarle el vp obviamente guapo tiene al willy por favor tiene al willy porque es un puto llorita tío cada vez que le digo los callows se calla y no me dice y luego se pone a llorar es que como es posible que me mates si yo si yo le he disparado primero es que no puede ser no se jejeje es que es así tío es imposible jugar con él en el vp serio tío y luego ayer que le digo ahí no está ahí no es que era más ciego tío le tenía enfrente y no le veía es como david de ciego y por eso le estaba diciendo ahí no está ahí no está el ciego pues yo ya tengo más nucleares que tú o usis o usis estamos atacando no oye alejandro a ver cuando te sacas una puto manco me saqué una ayer si a ver en un sueño y ahora si vea dónde te he disparado a alejandro si no me ha disparado ah ha disparado eso yo creo una rona está que a solo han pasado para ver le he ido a uno saltar vale hay uno en granelo donde en granelo hay uno que hace ¿Qué coño haces, Alejandro? No, le tienes encuadrado Joder, es el compitio que hay Ha tenido Uy, hay su espalda Atrás ¿Dónde está? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Qué haces, Alejandro? Alejandro Alejandro, tío Te ha humillado con una pistolita, tío Te ha hecho el turrón Te ha comido un turrón Mira qué campero es este, tío En serio, tío A ver, Rona Es culpa de la conexión No, no tanto No tanto Alejandro ¿Cómo has fallado todo en eso? Le has hecho el círculo y la muerte No pasa nada Mira, atenta franca Que se vayan uno Hostia, hay uno Al final del mapa Con esquipa Gracias, así que tal Llegado